La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente Es que es tan visional, es tan evidente Y es el lugar donde voy, me siento Buenos Aires, para el alma mía no habrá Que ahora ciego voy, del paisaje de tus calles Donde día a día me casco los miedos, las suelas y el traje No podría vivir con orgullo Ni acto a otro cielo que no fuera el tuyo Porque aquí te veo el campo y el calor de tu mano Y me cuelga tanto el campo de mano Porque soy jamás que se niega a no serán Me proclamo Buenos Aires, mi ciudad Aunque me des la espalda de cemento Me diviertas sin ti, diferente Te quiero Buenos Aires Y a tu gente Y a tu gente Que siempre te encuentro Te encuentro Porque soy como vas que se niega a no serán Me proclamo Buenos Aires, mi ciudad Porque soy como vas que se niega a no serán Me proclamo Buenos Aires, mi ciudad Me proclamo Buenos Aires, mi ciudad Gracias.